La noticia que va más del viaje de su majestad don Juan Carlos a España. Dice la siguiente noticia que Juan Carlos I desafía a Felipe VI, el emérito, y que no ha avisado a Zarzuela de su viaje a San Genjo. Dice, el viaje del rey emérito Juan Carlos I ha tomado por sorpresa a todos, incluidos a la Casa Real. Zarzuela no conoció las intenciones del padre de Felipe VI hasta que fueron publicadas por varios medios de comunicación y por periodistas cercanos al monarca. Más tarde, un allegado del emérito comunicó a la Casa del Rey las fechas de su segunda visita al país. Tal como informa EFE, don Juan Carlos había trasladado hace semanas a la Zarzuela que su intención era regresar a San Genjo en junio, después de las secciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Sin embargo, y sin previo aviso, el emérito llegará la próxima semana para poder ver varios encuentros de la Copa de España de regatas. Todo cambia después de que el nuevo monarca británico, Carlos III, le invitara a un almuerzo privado el próximo martes día 18 en Londres. Desde donde viajará al día siguiente a la localidad Ponte Verdeza para encontrarse con sus amigos de las regatas y embarcar en el Bribón. La Casa del Rey no se ha pronunciado a respeto y no que lo haga próximamente al considerar que se trata de un viaje relativo al ámbito privado y que los momentos en los que se realiza dependen enteramente de él y de sus intenciones. Don Rasalán, ¿por qué se monta tanto lío por la visita de don Juan Carlos a España? Es que, ¿tiene que pedir constantemente permiso a Felipe VI y al gobierno de España o es un hombre libre que puede venir y salir cuando dé la gana? No sé, dígame usted, explícamelo. El Rey Juan Carlos es un ciudadano español, creo, y tiene un pasaporte español. Puedes viajar, salir y entrar cuando quieras. No tiene que pedir permiso a nadie, ni a su hijo tampoco. ¿Por qué tiene que pedir el permiso a su hijo? Es que es su país, ¿no? ¿Tiene algún delito? ¿Ha hecho algo? ¿Hay algo contra él? No hay nada. Entonces, por lo tanto, es que yo no entiendo tanto jaleo para qué. Y aparte, bueno, pues con todo lo que ha hecho el Rey Emérito para España, ha servido a España. A pesar de sus trapicheos amorosos, estos los dejamos aparte, estos son escándalos, porque hay un montón de políticos que tienen escándalos, yo creo que más que el Rey Juan Carlos I, pero quitando eso y no ha cometido ningún delito más, ¿qué problema hay para venir aquí? Es que lo que tiene que ocurrir es que venga con mucha más frecuencia, que esté aquí por mucho más tiempo. Lo que tiene que estar es vivir aquí. Bueno, vivir aquí, pero como es un ciudadano libre, pues también puede vivir en cualquier otro sitio. Quiero decir que, desde luego, lo que tiene que estar es más tiempo en España, que es un país donde él se encuentra a gusto con su familia, con su hijo, con sus hijas. Y eso, si se produce normalmente, pues estamos quitándole ya esta cuestión de que es un gran acontecimiento el hecho de que viene una vez de cuando en cuando. Si estuviera aquí, pues no sería tanta noticia.